¿Qué es la óptica cuántica? Bueno, yo llegué a la óptica cuántica cuando estudié en la Universidad de Ulm, en Alemania. Tenía un profesor que hizo un curso optativo en eso. Después hice un doctorado en óptica cuántica, básicamente teórico. Hoy en día yo creo que óptica es básicamente todo. Todo es óptica. La teoría electromagnética tiene un amplio rango de aplicabilidad y por eso creo que óptica es muy importante. Yo personalmente en ese momento trabajo en cosas aplicadas y básicas. Entre las aplicadas son la energía solar y donde tenemos un sistema que usa el funcionamiento del láser para cambiar la energía o convertir la energía solar en energía eléctrica. Y el otro tema es construir un sistema que hace una geolocalización con un GPS, pero sin satélites, solamente usando la luz del cielo, la polarización de la luz del cielo. Aparte de eso, en la parte más básica, investigación básica, buscamos una explicación física de la difracción, porque la difracción hoy en día es básicamente una explicación matemática con algunos principios muy matemáticos, pero el origen físico de la difracción me parece todavía un poco no muy conocido. Aparte de eso, trabajo con otro alumno también en la correlación y entrelazamiento entre átomos que están conectados con la luz de una nanofibra, que es una fibra muy delgada, que es muy especial, deja pasar sólo un modo de la luz y los dos átomos están a metros de distancia y todavía tienen ciertas correlaciones. Bueno, recién publicamos con un alumno en una revista ese artículo sobre la conversión de la energía solar. Eso me parece muy importante también para el alumno. En la docencia, creo, uno aprende cada vez un poquito más, aunque siempre es el mismo tema, posiblemente, pero nunca está perfecto. Y la investigación, claro, yo quiero entender cómo funcionan las cosas. No me satisfecho con puras explicaciones matemáticas o numéricas, sino quiero entender eso. Entonces, si la explicación no se puede transmitir en palabras, en el fondo no es válida para mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.